En nombre de Dios y de la Pacha y de la Comuna de Nincu damos inicio a esta sesión. Buenas tardes a todos los que nos encontramos acá en la sala. Saludamos a mis colegas concejales, a nuestros asesores jurídicos, a nuestros directores del plan, a Dolby Molina, que nos acompaña, a nuestra hora municipal. Buenas tardes. y también se va a... Iniciamos la sesión ordinaria número 65 de sesión de medio futuro del año segunda sesión del sur del año 20-24 Dentro de la tabla tenemos la aprobación de las ciudades tenemos el 1.1 aprobado el acto de sesión estadounidense Colegas, ¿le han leído? ¿Alguna comentario? ¿Alguna opción? Don Luis, ¿Alguna opción? ¿Cómo hay dos colegas que no no le han leído? Vamos a ver el siguiente al año 1.2 aprobación alta sesión ordinaria número 64 de 12 archivo del 24 igualmente entonces van a llegar a la próxima sesión porque hemos conectado un comentario señor secretario ¿Alguna lectura? ¿Alguna opción? Correspondente a los que si quieren dos invitaciones en su carpeta que es una que es sobreseparla cuando la juegue y la va a estar para presentar el día de mañana a la 6 6 pero está su carpeta cada vez tiene invitación ya sí a un hito ¿bien? eso es super gracias secretario continuamos entonces con cuentas 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 del alcalde en este caso la señora saludable gracias por favor si nos puedes conmigo gracias muy bien saludar a los consejeros candidatos municipales secretarios municipales de sexta asesor jurídico encargado de transmisión y saludar a todos que están escuchando a través de este medio de transmisión la corte de un día de la sesión ordinaria en el año 65 lo logrado en el municipio de Nipa del día 9 de octubre de Nipa durante el día de el día por el 1 de octubre posterior a la sesión de consejo de la tarde se realizó en el municipio municipal la vuelta regional de la comunidad escolar a cargo del departamento de educación y coordinado por la escuela de Nipa 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 las comunas participantes de Nipa y la comunidad de Nipa el viernes el viernes cuando se se cambió en el de Nipa de Nipa la celebración de la Cus de Espí de la Cus de Espí celebramos la hermosa tradición de la Cus de Espí de la Cus de Espí de la Cus de Espí en la Cus de Espí de San Francisco y se liberó junto al comité de Nipa de Nipa de Nipa de la Cus de Espí de la Cus de Espí el estado 5 de octubre me tragaré hacia el sector de San Juan junto con el presidente de la Cus de Espí de la Cus de Espí una actividad muy limitada para el de la Cus de Espí de la Cus de Espí de la Cus de Espí el domingo 6 de octubre se realizó la celebración de la Cus de Espí con más de 250 participantes que salieron desde el parque municipal hacia el sector de Guález posteriormente de España volviendo a el parque de la Cus de Espí de la Cus de Espí aproximadamente a la Cus de Espí el martes 8 de octubre nos trazamos hacia la Cus de Espí donde operamos la Cus de Espí para divertir la actividad que tenemos esta semana en relación a la fiesta patrimonial del Rosario durante la tarde del día martes 8 de octubre pudimos también asistir a la reunión de participación ciudadana de conservación del camino Agualte convocada por el Ministerio de Obras Públicas junto a la dirección de Vialidad quienes presentaron el proyecto respondieron todas las dudas y la consulta de la comunidad y fue una gran oportunidad para que los vecinos se informaran y expresaran sus inquietudes en relación a ese proyecto de pavimentación que se está desarrollando en las comunas de Ningüe Portezuelo y San Nicolás este pavimento comienza en el kilómetro 0 desde la ruta N50 hasta el kilómetro 3.3 del sector de Hualte el sector que se le llama la sentinela donde está la subida aproximadamente unos 200 metros más al sur los trabajos en este tramo están programados para que comiencen aproximadamente en un mes más se le pidió paciencia a los vecinos porque sabemos que iría reperfilado el camino pero en vista de que esto ya está entregado a la empresa que va a hacer las obras es complejo poder intervenir 640 desde el kilómetro 0 al kilómetro 3250 del sector Lucumavia San Nicolás como le decía anteriormente y la ruta 510 desde el kilómetro 8,8 al kilómetro 11.198 al sector Rincomavia Portezuelo todas estas obras tienen que estar terminadas a más tardar el 19 de mayo de 2025 durante el miércoles 9 de octubre el día de hoy tuvimos la visita de el departamento de responsabilidad social empresarial desvío y junto a la comunidad dirigente principalmente nos trasladamos hasta el embalse de que desvío tiene como inversión de agua potable a la comuna muy bonita esto es algo que es de primera necesidad en la comuna y en nuestra comuna que tiene tantos problemas con la escasez de agua por lo tanto venir a apoyar y a solucionar en gran parte el tema del problema que nos tienen los camiones al jive ya también esto es una pronte para poder realizar la inauguración de estas obras que se están proyectando para el mes de diciembre posteriormente acá en la oficina nos trasladamos con la empresa ESVIO ya que nos presentaron y nosotros acogimos a través de un convenio un proyecto de reciclaje de aguas grises que está trabajándose junto a la empresa agua retorna y consiste en la reutilización de las aguas descartadas del lavamanos a través de un sistema de succión Venturi que reduce en un 20% el consumo del agua del WC es decir que vamos a poder tener 10 familias de la comuna que van a contar con este sistema de reciclaje de aguas grises en la cual no se va a descartar el agua del lavamanos sino que va a pasar a través de un sistema hacia el estanque de la casa del baño y va a poder reducir un 20% el consumo de agua de esas familias y que son acciones que se están realizando para mejorar también el tema medioambiental y la crisis hídrica en nuestra comuna ¿es cuánto puedo informar? Muchas gracias Muchas gracias ¿Alguna consulta referente a esto? ¿No? Ya Continuamos entonces Continuamos con el punto 4 tabla ordinaria Perdón Me estaba saltando 3.2 ¿Cuenta de cometidos de los señores concejales? ¿Tenés algún cometido? Sí, señor presidente Ya Cuente Muchas gracias Es bueno Saludar a todos los que nos encontramos en la sala ¿Cierto? En cada puesto de ustedes deje el resumen del paden que lo aprobamos la semana pasada para que lo tengan y le puedan echar el último vistazo por su abrazo Eso era, presidente Ya Muchas gracias 3.3 ¿Cuenta de comisiones permanentes? Eh ¿No? Eh Colegas yo acá tengo que comentar el documento del presupuesto municipal Eh nosotros como como consejo eh yo estoy invitando a una reunión de comisión lo que tiene que ver con Hacienda e Infraestructura para que podamos analizar eh el presupuesto del año dos mil veinticuatro por lo tanto eh estamos citando para el día miércoles seis de noviembre durante la mañana puede ser diez o once de la mañana porque eso yo tengo que coordinarlo ya lo coordiné con la señora María Elena y además tenemos que verlo eh con las demás personas que elaboran este el presupuesto para podernos nosotros analizar y una vez que lo tengamos analizado podamos cuando lleguemos al momento de la votación eh ya lo tengamos seis de noviembre once de la mañana ¿le parece? eh ya estamos acotados con con el tema de las comisiones permanentes entonces ahora sí a cuatro ya estamos a solicitar al honorable consejo no es cierto la incorporación de la tabla de dos puntos ya el primero esto lo solicitó don Néstor porque sabía el primer punto es el cuatro punto dos no es cierto presentación y aprobación postulación de proyecto pavimentación participativa pasaje Andrés Sangüesa código IT raya quinientos ochenta y uno al programa de pavimentación participativa trigésimo cuarto llamado año dos mil veinticuatro del ministerio de vivienda y urbanismo además el segundo punto que sería el cuatro punto tres presentación y aprobación convenio de transferencia de recursos del fondo nacional de desarrollo regional para la ejecución del proyecto construcción de sede adulto mayor sector pangue como una eningüe VIP cuatro cero cero seiscientos cuatro setenta y tres entre el gobierno regional de Ñuble y la ilustre municipalidad de Ningüe entonces yo los voy a llamar a votar por estos dos puntos para poderlos incorporar a la tabla porque no los teníamos considerado votación ¿cuál era? votado por unanimidad entonces incorporamos a la tabla estos dos puntos que usted ya los tiene incorporados ya entonces vamos al cuatro punto uno entonces presentación y aprobación de compromiso de asumir los costos de operación y mantención para el proyecto de construcción polioportivo con una eningüe código VIP cuatrocientos cuatro noventa y uno cincuenta y seis por la suma de ciento cincuenta y cuatro millones novecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos seis pesos anuales por concepto de operación y mantención le voy a solicitar a don Néstor que nos cuente nos explique sobre este compromiso de asumir los costos del polioportivo por favor tiene la palabra don Néstor muchas gracias buenas tardes buenas tardes buenas tardes este proyecto ya lo habíamos sometido a a consideración del consejo en la etapa donde nosotros representamos que fue aproximadamente en el mes de julio con fecha de 17 de julio se aprobó asumir los costos de operación y mantención por un monto de ciento cuarenta y un mil ciento cuarenta y un millones quinientos y tantos mil pesos bueno una vez revisado el proyecto nos solicitaron evaluar distintas alternativas para considerarlo en el proyecto y nosotros habíamos argumentado de manera muy sencilla la alternativa que nosotros queríamos o sea más bien considerábamos era de que este polideportivo específicamente lo que tiene que ver el gimnasio sus vigas fueran de madera laminada que estéticamente es mucho más bonito un poco más caro pero que no le daba al revisor la 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 solución a lo que él quería por lo tanto tuvimos que reformular el proyecto y dentro de las alternativas que ahora consideramos para el polideportivo es mantener la actual perdón mantener la la estructura metálica pero le agregamos un sistema esto que en definitiva el proyecto puede que salga un poco más caro en la ejecución pero después la mantención un poco más barato porque ustedes se imaginan funcionando todas esas mismas todas esas dependencias a la vez la piscina el gimnasio las multicanchas las canchas los camarines la demanda de energía va a ser importante y el costo va a ser elevado por lo tanto nosotros incorporamos y le pedimos a un asesor que nos está ayudando que contemple el proyecto de energía renovable y sustentable con paneles solares y otro tipo de cosas que yo no soy especialista pero para que me voy a van a permitir que el costo de la energía en el largo plazo o más bien en el mediano tiende a cero por lo tanto de acuerdo a eso y considerando los costos originales que estaban lo que tiene que ver con la operación del recurso humano subieron un poco subieron de 140 y 140 y eso es lo que estamos sometiendo ahora a consideración del consejo la aprobación de asumir estos costos de operación y mantención por 20 años resuelto esto nosotros vamos a poder responder las observaciones al Ministerio de Desarrollo Social y pensando de manera optimista pensamos que podemos obtener la aprobación técnica de este proyecto así que eso es lo que le queríamos solicitar la aprobación de estos costos de operación y mantención Gracias Néstor Bueno colegas no sé si tienen algunas consultas antes de llamar a votación tiene la palabra Muy buenas tardes a todos los presentes y quienes nos siguen por la transmisión un tema súper interesante don Néstor el tema de la energía pensando que incluso el proyecto regional y que nuestra región tiene un déficit energético importante que ha paralizado grandes obras ahora que usted lo dice claro es un tremendo una tremenda infraestructura la que se va a levantar ahí y seguramente el consumo no es menor para estos proyectos igual nos piden una factibilidad de energía por ejemplo que la compañía nos asegure una cantidad de Claro porque en definitiva el proyecto va a funcionar de manera dual porque hay que cargar la batería y cuando ya dejen de la batería tener la energía suficiente para abastecer el sistema pasa ya el sistema interconectado de electricidad y por lo mismo en el proyecto claro lo más probable es que en la factibilidad que entregue el mismo proyecto sea una energía trifásica por la energía que va a mandar el proyecto el proyecto en su envergadura así es que sí es como dice usted Pero nosotros en general por ejemplo porque pienso que tenemos hartos proyectos de infraestructura se está pensando en hacer de nuevo el edificio municipal se está pensando en hacer de nuevo el CESFAM se está pensando en hacer el polideportivo del alcalde eso a nosotros como comuna no nos tienen como un límite ¿un límite de? electricidad de energía la empresa no dice en algún minuto oye este edificio tal vez no va a poder funcionar porque falta energía no porque ellos ya están obligados a entregar la factibilidad ellos deben igual que el por ejemplo para iniciar la obra claro el sistema sanitario y respecto a todos los proyectos que usted mencionó si nosotros lo tenemos considerado la incorporación a los proyectos que sean autosustentables también la dualidad del funcionamiento bueno el cuerpo bombero es especial porque los bomberos no pagan la energía eléctrica ni gratuita por lo tanto puede querer lo mismo pero si para un ahorro para el sistema si porque si no igual en algún minuto seguramente va a ser un problema es claro se genera más bien no un problema sino un mayor costo de mantener el edificio funcionando ah ya podría haber como que en algún minuto nos dijeran stop de la obra por el consumo energético no entregando la factibilidad que bueno ya muchas gracias alguna otra persona que le don luis molina tiene la palabra bueno el secretario municipal la nuestra administradora que hoy día es además alcaldesa subrogante nuestras concejalas y concejales saludar a nuestro sexto plan don néstor sabera nuestra periodista carmen gloria guía saludar a miguel vago que está en los controles y donde ustedes pueden ver escuchar nuestro consejo que es el consejo ordinario número 65 del año 2020 que bueno nuevamente volver a escuchar de parte de nuestro sexto plan el tema del polideportivo el polideportivo es un sueño personal pero que lo hemos compartido con cada uno de ustedes y que también es el sueño de nuestras concejalas y concejales y hoy día que de todos y cada uno de los habitantes de la comuna nosotros hemos estado trabajando en variados proyectos lo otro día nos tuvimos en la sala y nos daba a conocer alguno de ellos nuestro sexto le quiero agradecer que haya estado en la radio el día sábado y con nuestra periodista Carmen Gloria y ahí daba a conocer la cantidad de proyectos que nosotros tenemos en ahora actual y los que próximamente vienen y un poco resumió lo que se ha estado realizando en la comuna producto de lo mismo yo creo que esta iniciativa del polideportivo viene un poco a diría yo a poder cumplir un sueño con nuestra gente que en su gran mayoría no tienen los recursos para ir a una playa o ir a pagar una piscina por lo tanto es un sueño que viene de muchos años de que nosotros podamos tener piscina municipal y ese ha sido mi compromiso eso cuesta un poco porque lo más probable es que este polideportivo con la cantidad de recursos porque es un mega proyecto que vamos a tener en la comuna vamos a tener que hacerlo lo más probable en tres etapas es decir seguramente una etapa que va a ser el gimnasio porque además lo necesitamos necesitamos hacer las piscinas en ese punto pero también le tengo que decir que eso viene a agregar a lo que hoy día ya tenemos instalación de lo que va a ser la calle de Virgen de Rosario que se va a remodelar desde la carretera hasta el ingreso a la comuna al mismo tiempo el alcantarillado de Villa Los Artesanos que hoy día vamos a ver y vamos a tener también y está en nuestra en nuestra carpeta de aprobar por el tema de el proyecto que tenemos de pavimentación de la calle que está paralela al ingreso de Ningüe remodelamos la casona remodelamos el cierre perimetral tenemos una multicancha y también bien hemos trabajado y seguimos trabajando en el parque municipal por lo tanto esto viene a continuar eso que hoy día tenemos ahí un lunar que es nuestro el lugar donde se va se va a ir al estadio entonces Ningüe va a cambiar y ustedes deben estar contentos por eso no importa de quién haya sido la iniciativa o cuándo del momento que se ejecute hoy día todos los ninguanos cuando esté el poliportivo va a ser beneficiado nosotros no vamos a iniciar a Pedro Juan o Diego van a ser todos nuestros niños nuestros jóvenes nuestra familia por eso tengo sueño poder pasearme en mi comuna y en todas partes y dejar eso como obra así que muchas gracias y por supuesto mi voto será favorable muchas gracias don Luis Molina ¿alguno otro colega quiere hacer algún distancia? Yo estimado presidente voy a ser bien breve porque ya don Luis lo dijo todo me interesó la parte don Néstor la parte autosustentable que comentó usted sobre el poliportivo lo cual creo que es muy atinado teníamos un déficit de corriente también acá en la zona entonces esto de cierto modo va a paliar un poco el sistema eléctrico ya no se va a ocupar tanto los 320 que en este caso sino que la red de los paneles solares también lo van a ayudar así que feliz porque se haya tomado esa iniciativa y ojalá como decía la colega los próximos proyectos que también ojalá vengan así con ese sistema creo que también tenemos que ayudar un poco al medio ambiente en cuanto a la energía así que eso gracias presidente don Carlos Imeri Parra gracias señor presidente bueno primero que todo saludar a todos los que están en la sala y también a los que nos están viendo por las redes señor presidente bueno este es un megaproyecto todos deseamos la piscina municipal no esperaba menos así que a través de su intermedio señor presidente agradecer al alcalde Luis Molina por su trabajo por el compromiso y cada día queda más claro que el alcalde no vende humo y siempre está tratando de mejorar la calidad de vida de la comunidad así que vuelvo a reiterar que señor presidente a través de su intermedio agradecer al alcalde por el gran trabajo y compromiso que ha tenido con la comuna y con los departamentos gracias don Carlos llamamos a votación bueno vamos a someter a votación no cierto presentación y aprobación compromiso de asumir los costos de operación y mantención para el proyecto construcción polideportivo como una de ningües código BID cuatrocientos cuatro noventa y uno cincuenta y seis por la suma de ciento cincuenta y cuatro millones nueve cuarenta y cinco nuevecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos seis pesos anuales por concepto de de costo de operación y mantención por un plazo de veinte años en votación colega votado por una unidad estimada secretaria ya pasamos al punto cuatro punto dos presentación y aprobación postulación del del proyecto pavimentación participativa pasaje Andrés Sangüesa código IT guión quinientos ochenta y uno al programa de pavimentación participativa trigésimo cuarto llamado año dos mil veinticuatro del ministerio de vivienda y ahora yo trato esta iniciativa por favor bueno este el el pasaje que vamos a postular ahora al al treinta y cuatro llamados de este año que vence en noviembre del veinte veinticuatro eh y dentro de la postulación hay una serie de anexos que nosotros debemos presentar al proyecto aparte del proyecto de ingeniería eh una carta de compromiso que después tiene que firmar el alcalde en donde indica de que eh en el momento que corresponda él va a firmar el convenio entre el en el entre el serbio y la municipalidad y también eh va a ser los aportes correspondientes al programa de pavimentación participativa eh ¿por qué se llama así? porque cada uno coloca una parte eh en lo que tiene que ver con recursos monetarios al programa lo coloca el servio lo coloca el municipio y lo coloca el comité pero para este caso eh está exento tanto el municipio como el comité por lo tanto ninguna de las dos organizaciones va a aportar al proyecto y todo va a ser financiado con cargo al servio eh por lo tanto eso tiene que ser enfrentado después con el acuerdo que toma el consejo respecto a esta carta la cual va a ir firmada pero sí con el acuerdo anexo a ella y eso es lo que estamos solicitando más que nada que el alcalde va a firmar el convenio en su breve momento si es que hay aporte eh lo va a aportar al programa y si es que hay aporte extraordinario que tampoco lo van a ver respecto a obras imprescindibles también podría aportar eso es lo que lo que queremos solicitar el acuerdo del consejo ya gracias don Héctor ¿algún colega quiere hacer un comentario referente a este este tema sobre la bueno antes comentar también de que el día tuvimos una reunión con este caso con la junta de vecinos de la villa de los artesanos donde se expuso el proyecto quedó el proyecto pegado en la sede para que lo conocieran el ingeniero lo explicó de la mejor manera técnica para que se pudiese comprender y los vecinos lo acogieron de buena manera y aprobaron lo que más bien nosotros estamos trabajando firmaron una nómina de asistencia de presentación del proyecto a la comunidad ¿algún comentario? ¿a usted de ahí de ese sector? sí gracias señor presidente nos vamos feliz agradecer al alcalde Luis Molina por este pasaje que es algo muy esperado por los vecinos que estamos esperando hace muchos años y en el invierno se hace un problema con el agua así que estamos todos muy felices y agradecidos con el alcalde por su preocupación así que muchas gracias señor presidente gracias una consulta don Néstor de mi parte usted sabe que hay todo el desierto pero me imagino que una vez cuando se bavimente eso irá no sé algún mejoramiento de eso porque para que no estén los vehículos me imagino encima porque eso se tendrá que terminar o sea lo que va a hacer el proyecto es bavimentar y transformar la calzada en tierra en pavimento después el uso que leen los vecinos de Ningüe ya más bien responsabilidad de cada uno uno ve que hay hay muchos vehículos que estacionan y entorpecen un poco el tránsito del pasaje pero después creo que con la pavimentación y lo más probable que se haga alguna obra que impida que los vehículos suban a ese área verde considerada en el BTO para poder recordar tanto el área verde como el pasaje pero una vez terminado eso lo más seguro es que el alcalde va a instruir a hacer una mejor a esa área verde y dejarla lo más bonito que se pueda dado que el acceso a Ningüe por lo tanto tiene que brillar ahí en ese punto Gracias Don Néstor Don Luis Molina tiene la palabra Bueno me voy a referir a este punto pero antes concuerdo con el tema de la energía contarles que la empresa privada ya está realizando una inversión en la estación que está en el sector de Hualte exactamente por lo mismo por la cantidad de energía ustedes saben que ahí va a llegar y van a conectar este proyecto que está en Portesuelo y que va a ser conectado justamente a esa estación lo que dice y escuché bien cuando nosotros estamos colocando batería estamos colocando una energía renovable además decía Néstor le pido que me lo ratifique si es así o no es que nosotros podemos también tener de poder entregar energía que nos quede de la de esta energía que vamos a instalar en el polio y en otra y esa nosotros la podemos entregar a la central que va a ser por eso como una libreta de ahorro por un lado entregamos por otro lado entonces es realmente tremendamente importante los proyectos que podamos mantener con esta energía renovable así que se le agradece y me parece que en cada uno de los proyectos pueda ser integrado y si no es así porque entendemos que en los próximos cuatro años pero hay que hacerle saber a los profesionales que estén que por favor eso nos da que le venden exclusivamente a la presentación que está haciendo y a la aprobación que vamos a hacer por supuesto que va al principio cuando le presentamos el proyecto a los vecinos y vecinas de la de ahí de un tema eso es el tema pues estamos aquí también a largo plazo pero no podemos sin haber proyectado un proyecto alcantarillado esa vereda que se construyó se tapó prendí eso en el campo que cuando usábamos la carreta y después ustedes son jóvenes y cada uno de ustedes pero tienen que pensar en gran que se da la rega muchas veces entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? solucionarla pero hoy día ¿cómo la solucionamos si nos dejaron ahí una plaza que nos entorpece la entrada a la casona? es decir muy mal hecho ese proyecto lo que hoy día contempla cuando vamos a hacer el ingreso es que eso se va a desaparecer va a tener que haber una entrada directa a la casona y además va a haber lugar donde estacionarse vehículo entonces al mismo tiempo nosotros estamos pensando ¿no es cierto? en tener al alcantarillado primero y ahora va lo que va a ser el pasaje de asfalto y todos los arreglos que vienen desde un principio eso es pensar en grande es pensar en el futuro y créanmelo que yo les pido a ustedes también yo creo no soy el único que debo pensar yo creo que ustedes también lo piensan pero háganlo de esa manera porque de otra es gastar plata que a lo mejor no es del municipio no es de nosotros pero también tenemos que cuidar los recursos porque los recursos son escasos así que felicitaciones por eso habitantes de ese lugar porque ustedes saben que esa parte es del patio trasero de esa vía por lo tanto nunca se había considerado porque no es calle pero además va a haber una vía no sé cómo se llama un lugarcito que van a poder estacionar algunas veces los vehículos porque por supuesto que es un pasaje y para darle cuando pase algún vehículo va a haber una vía de estacionamiento pero solo para entrar y salir no para dejar estacionados los vehículos así que mi voto por supuesto que será favorable señorita Grisguiña tiene la palabra gracias señor presidente muy contenta por los vecinos y quiero aprovechar de aclarar a todos los vecinos que nosotros como concejala lamentablemente hemos sido muy afectadas estos días por algunos dichos de candidatos sobre que no siempre apoyamos los proyectos y creo que es todo lo contrario independiente de que somos tendencias políticas con la actual administración hablo a título personal pero lo digo también porque lo he visto con mis colegas con Carla y con Petro siempre hemos apoyado las propuestas que van en beneficio de nuestros vecinos así que claramente vamos a apoyar esta propuesta como hemos aprobado gracias bien breve señor presidente ¿está pidiendo la palabra? sí ya bueno feliz por los vecinos de la villa de los artesanos cierto ese pasaje ya lleva como 25 años construido la población de ustedes cierto colega y pensar que después de 25 años vamos a hacer esa mejora entonces qué bueno que sea así qué bueno que se haya pensado estimar cierto todo su equipo que se esté pensando en darle mejor bienestar a nuestros vecinos y eso como le digo ya 25 años sin hacerle nada entonces qué mejor feliz por mi vecino de la villa de los artesanos cierto que van a tener su pasaje pavimentado gracias presidente muchas gracias bueno yo también quisiera hacer un pequeño comentario referente a este punto solamente digamos saludar y felicitar a los vecinos de la villa no es cierto y bueno ellos lo tienen más que claro que esta administración se ha cargado de solucionar de todos esos problemas que por muchos años llevan y esto le va a permitir digamos mejorar de mejor manera su vivir así que yo obviamente que voy a votar favorable y que ojalá lo antes posible don Néstor tengamos los recursos y se haga realidad este anhelado proyecto señora Carla se pula a ti la palabra bueno también los saludo a todos los presentes cierto a todos los que estamos en la sala feliz por este lindo proyecto para los artesanos para el ay como se llama villa artesanos una mejor calidad de vida felices y por supuesto vamos también a aprobar este proyecto eso sería muy bien entonces vamos a someter a votaciones el 4.2 que es presentación y aprobación postulación del proyecto pavimentación participativa pasaje Andrés Sangüesa código IT raya 581 al programa de pavimentación participativa 34 llamado año 2024 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en votación estimados votado por la unanimidad señor secretario muchas gracias sobre eso los vecinos y vecinas de la vía de los artesanos eligieron el nombre de ese pasaje que se le colocara Andrés Sangüesa es decir no fue una iniciativa ni del municipio diario no fue los vecinos producto de todo el trabajo como presidente como dirigente de esa vía eligieron el nombre del pasaje muchas gracias pasamos al punto 4.3 no es cierto presentación y aprobación convenio de transferencia de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la ejecución del proyecto construcción sede adulto mayor sector Pange comuna de Ningüe BIP 400 604 73 entre el gobierno regional de Ñuble y la ilustre municipalidad de Ningüe este parece que ya está como concretado este proyecto claro la tramitación es más o menos conocida por ustedes un financiamiento del gobierno regional a través del FRIL se postularon varios proyectos durante este año y no ha ido bastante bien y esto viene llegando hoy día en la mañana por eso le pedí al secretario municipal de la excepción de poderlo considerar en la tabla para poder después iniciar el trámite de licitación este proyecto considera la construcción de la CEBA para el el club de adulto mayor del sector de Pange por un monto de 159 millones 472 mil pesos y la arquitectura es muy similar o casi igual a la que se estaba construyendo en todas las organizaciones hay un servicio de salud dentro de la normativa para poder aprobar el proyecto sanitario por lo tanto considera un baño de accesibilidad universal y un baño común y corriente tiene una bodega una cocina y un salón un salón de reuniones cuya superficie son 122 metros cuadrados aproximadamente hoy en día el club de adultos mayores de Pange funciona en un en un espacio que entiendo que fue la escuela en un momento eso se demuele y se construye sobre el mismo espacio por lo tanto ya ahora con la aprobación de este convenio si ustedes lo consideran ya nosotros podemos iniciar el proceso de licitación super muchas gracias don Héctor algún colega quiere hacer un comentario sobre este proyecto de la construcción de la sede contento señor contento dice con toda esta sede para los adultos mayores que son mi prioridad ellos y los felicito cada uno de ellos para que estén bien calientitos para que puedan hacer sus reuniones bien hechas y felicidades adultos mayores felicidades señor Néstor felicidades alcalde por todo lo que se está haciendo eso señorita gracias señor presidente me alegra mucho la noticia don Héctor don Luis los adultos mayores de Pange son un club super antiguo se reunían en la ex escuela en dependencias muy antiguas igual que lo hacen por ejemplo los adultos mayores de La Higuera en condición que esta sede viene a darles una nueva casa así que muy contenta por este proyecto presidente muchas gracias no puedo no referirme a este punto es el sector donde yo nací y yo me comprometí con los vecinos y vecinas del sector que íbamos a tener agua potable rural en la PR hicimos el pozo en el primer periodo que estuvo a una conforme y nosotros tuvimos que hacer prácticamente todo de nuevo y en ese financiado que es el agua potable rural posteriormente me comprometí con yo la sede de la Junta de Vecina pues mi pedido es construirle una sede pero de primerísima calidad a nuestros adultos pertenezco como adulto mayor del sector pero al mismo tiempo vamos a a tener novedades muy pronto desde el pavimento que va a estar de este alcalde pero se va a ejecutar justo ahora la terapia principal los 14 kilómetros estar feliz de que mi sector se haya beneficiado eso ese ese es mi compromiso pero es mi compromiso con Guarte con la isla y ya estaremos a llegar a cada uno de lo que hemos realizado tengo el compromiso que por los cuatro próximos años la comuna tan linda y que todos y cada uno de los que estamos acá queremos vivir y queremos que luzca hermosa pero tiene que hacer a través de los proyectos y no solamente por eso es obra de mano nosotros y especialmente para el comercio de nuestra comuna así que gracias Néstor por de mis iniciativas yo las tengo las tengo que entregar a usted pero usted las hace que queden ahí plasmados en cada uno de los sectores gracias por tu trabajo Néstor gracias por tu profesionalismo he aprendido mucho de usted va a ser difícil encontrar una persona de la misma calidad pero vamos a tenerlo y vamos a continuar tenemos que continuar por la senda que no hemos trazado gracias todavía no gracias don Luis el placer cortito no no bueno feliz por los vecinos de PAN es cierto de que tengan su adulto mayor y creo que la sede que tenía no está adecuada para ello así que agradecer al alcalde por su preocupación no tan solo de SionPAN que también hay una apoyada con el adquirado en la isla en fin hemos avanzado en este periodo que hemos estado como administración y feliz de seguir apoyando su iniciativa presidente muchas gracias don Carlos y Mery tiene la palabra gracias señor presidente muy feliz por los adultos mayores que son muy importantes y con su colega Pedro feliz de seguir apoyándolo en cada iniciativa que usted ha tomado como dice usted siempre hay muchos problemas en la administración pero usted trataba de salir adelante y tratar de ayudar a todas las personas a la comunidad en general así que muchas gracias y otras de su intermedio señor presidente agradecer al alcalde por este trabajo y como dice el colega vamos a seguir apoyándolo el comentario referente a este proyecto bueno en primer lugar quiero saludar al comité de adultos mayores no es cierto de decirle a don Pedro que que su ¿cómo le llaman? socio usted creo bien socio su socio sector no es cierta iniciativa como es la construcción de la que necesita decir que en Ningüe ¿por qué tenemos tantos adultos mayores? no es porque la población que vivieron en esta en esta comuna hicieron su entonces qué bueno que alguien se esté preocupando para que ellos que volvieron ¿no es cierto? tengan un lugar donde se puedan reunir conversar así que yo me alegro mucho por eso porque esto le da le da dignidad le da le da eso es eso se está logrando y por eso yo siempre le digo a don Luis Molina que no que es su chabas persona así que muy contento por esto así que un gran saludo para los comités de adultos mayores del sector de PAN colegas los invito a votar estamos en votación hoy aprobado por unanimidad señor secretario estamos en la tabla ordinaria ¿no es cierto? y por último nos está quedando el horario de los temas libres y para eso la señora Carla Sepúlveda doctor Néstor muchas gracias que está bien bueno chau señora Carla Sepúlveda tiene los saludo nuevamente a cada uno de ustedes a ustedes colegas bueno el de Cueca año 2024 muy orgullosa de que se haya realizado nuestra comuna pero sentí percibí que faltó un poco de organización un evento tan importante por una excelente organización para hacer todas estas cosas lamentablemente algunas personas que fueron de las otras comunas que eran de las otras comunas y jóvenes de las comunas vecinas no fueron lo suficientemente bien atendidos esto es para que se tengan en consideración para estas actividades tan importantes para nuestra comuna presidente felicito a nuestros queridos bailarines que nos representaron maravillosamente yo no sé por qué nos sacaron en un lugarcito yo los quiero harto también recibí la invitación de la escuela director y a toda su comunidad educativa a ellos yo creo que ellos son un ejemplo para todos nuestros colegios de acá de Ningua también presidente no he tenido la respuesta acerca del bache profundo que se produjo lo voy a conocer acerca del donde está perdón acerca del cruce de los cortes que dio la empresa para que ella se haga responsable y en esa ocasión yo entendí que el señor alcalde iba a enviar un oficio a obras públicas y no sé si esto se ha hecho o no también hablé de las barreras de protección de reloca que hace más de dos años que se robaron se habrá hecho algo ya que está muy peligroso los vecinos me volvieron a llamar y ahora el animal está en el camino de reloca desde la escuela al río se habrá enviado algún oficio a vialidad se habrá arreglado no lo sé porque eso corresponde a vialidad también a las candidaturas yo ordeno cada uno de ustedes basándonos siempre en la honestidad sin andar perjudicando a los demás no hablar del compañero no hablar mal del compañero recuerden que somos autoridades y debemos dar el ejemplo todos en alguna forma todos los que estamos aquí de alguna forma contribuimos a la calidad de vida de nuestros vecinos no caigamos en estas cosas tan negativas que no se perquese para tanto de las personas eso sería muchas gracias señora Carla sepulveda el próximo consejo le vamos a dar una respuesta la señora Petrona Ortiz bueno primero que todos saludar acá a nuestros colegas presentes en la sala a usted como presidente del consejo a nuestra alcaldesa subrogante nuestro secretario municipal y por supuesto a todos mis vecinos y vecinas de la comuna de Ningua lo primero quiero mencionar solicitar decía la concejala Grit hemos sido denostadas en estos días por el candidato y en diferentes sectores y con diferentes familias en primer lugar quiero aclarar y quiero dejar super informar a la gente que nunca nunca por lo menos yo como persona Petrona Ortiz concejala dos periodos de esta comuna he rechazado un proyecto que beneficie a mi comuna que beneficie a mis vecinos si no he estado de acuerdo con ciertas con ciertas con los cuales he votado en contra y no ha sido yo podría hasta contarlo con el dedo que ayuda y progreso para mi comuna y para mi vecino nunca jamás en todo este periodo me he negado y he puesto un voto en contra quisiera que usaran otras técnicas para apoyar a sus concejales me gustaría que pudiera apoyar a sus concejales no dejando ver que ellos no tienen voz propia que usted pudiera decirle a sus concejales y querer lo que yo llevo dos periodos y nunca he sido digamos guiado por el consejo mis decisiones han sido propias y siempre me han estado de mi comuna también pido respeto porque no soy visa grande en ninguna parte creo y tener absolutamente claro lo que yo quiero para mi gente siento estoy más reservada porque la verdad es que creo que es una injuria enorme hacia mi trabajo y hacia mi persona quiero dejar súper claro que mi trabajo está aquí en el salón del consejo no está en la oficina de la alcaldía está acá en donde yo tengo que traer las solicitudes los pedidos y todo lo que la gente a mí me entrega para poder entregar hacia el presidente o el alcalde que esté de turno para el anexo entre el municipio y mi gente por lo tanto vuelvo a insistir solicito respeto sueño con una política sin perjudicar al otro sin denostar sin tener que andar injuriando ni nada sueño con eso ojalá Dios quiera podamos tener este tiempo todo el trabajo que usted ha hecho por nuestra gente por esta comuna pero personalmente tengo mi impresión hacia usted como persona que no me es agradable y menos todavía otro le pido a mis colegas que por favor para el alcalde que esté de turno para nuestra gente no para el presidente que esté de turno trabajamos para Ningüe para nuestro pueblo para nuestra comuna y eso es si todos nosotros o algunos de nosotros o quienes sean en este consejo sea reelecto también respetemos en tanto en terreno aquí y en todos lados pero para eso yo pido consecuencias que seamos consecuentes de lo que estamos pidiendo y es lo que estamos haciendo en terreno se lo digo porque también ha sido denostada por su persona y eso a mí me molesta y no lo voy a aceptar aquí ni nunca porque creo que yo respeto a cada uno de los que están acá en esta y como nosotros nos sentamos a camino de los copihues que están en pésimas condiciones en este momento donde tenemos una gran cantidad de adultos mayores quiero referirme a las actividades de este último tiempo la fiesta de la primavera o sea, perdón la fiesta de la primavera el tema de la el tema del concurso de cueca y la cabalgata me alegro mucho son actividades que salieron muy bonitas que mi gente y la gente en general de la comuna saben que pueden seguir contando conmigo para apoyar y por un señor que el día de la cabalgata tuvo un gran accidente y en este momento está hospitalizado con muchas consecuencias digamos en su en su vejiga y todo si pudiese existir un apoyo exigente para la familia el caballo encima cuando iba de regreso a su casa y en este momento está común a la salud hospitalizado en Chillán eso sería presidente mis temas libres hoy en día muchas gracias 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 nuevamente buenas tardes a todos los que nos están viendo a través de la plataforma zoom no es cierto y a todas las personas que nos encontramos acá en la sala en primer lugar yo quisiera decir que o asistimos asistimos la semana pasada al concurso escolar de cueca y la verdad es que yo había ido a otros concursos pero la verdad es que lo que yo pude ver lo que me pude observar la verdad es que me sentí muy muy agradable muy grato y también agradecer pero enormemente a las personas que se dieron el trabajo de la organización a la señora Isabel al departamento de de educación muy muy lindo y los resultados fueron maravillosos así que solamente felicitar y y capaz de organizar estos eventos así que yo solamente solamente agradecimiento y la verdad que fue una actividad muy hermosa también quisiera bueno mencionar estimado alcalde que nos ha tocado bastante pega por este tema de de estar como alcalde protocolar nos ha tocado bastante actividad y la verdad es que han sido muy intensas pero a la vez muy muy gratificantes porque hemos estado representando a la comuna de la mejor forma posible ayer estuvimos no es cierto en la conferencia de prensa en Chillán dando a conocer nuestra gran fiesta patrimonial la gran fiesta que tiene Ningüe y por eso queremos desde aquí invitar a la gente de Ningüe esta es una fiesta de Ningüe la idea que sean mayoritariamente los que puedan compartir y vivir esta 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 fiesta digamos que sean participativos porque es es del pueblo y están dadas todas las condiciones para que sea una hermosa fiesta así que invitarlos no es cierto para que vengan a partir del día viernes a partir del día viernes no es cierto a las diecinueve horas va a haber una inauguración no es cierto de lo que es la ramada el día sábado a partir de las once de la mañana durante la tarde va a estar el tema de la fiesta guasa no es cierto va a haber un tema de todo lo que tiene que ver continúa no es cierto y con los respectivos shows en la noche también ayer estuvimos no es cierto en el sector de Hualte donde hubo una reunión de participación ciudadana con respecto a la pavimentación de del camino ese digámoslo hasta la sentinela arriba que en realidad yo creo que es un anhelo muy grande de todos los vecinos y que bueno que se vaya que se va a ejecutar en el fondo ya va a partir el proceso y de aquí a mayo vamos a tener un camino pavimentado agradecer ahí la gestión de Dolby Molina como alcalde no es cierto y los vecinos la verdad estamos contentos ayer así que bien bien por Hualte otro proyecto más para Hualte Hualte ha sido muy beneficiado y la gente realmente está muy contenta y hoy día pudimos también fuimos invitados no es cierto para la empresa es vivo no es cierto acá ellos también hay que decirlo que uno de los requerimientos de don Luis Molina alcalde no es cierto era que tuvo que conversar con la gerencia de desvío porque en Ningua tenemos un grave problema que es el tema de la poca agua potable que tenemos y eso no estaba y eso hizo eco en desvío y ellos hicieron una gran obra acá que es la construcción de un acumulador de agua potable una obra maravillosa que hoy día tenemos el placer de ir a conocerla con algunos dirigentes donde ellos tienen acumuladas 40.000 metros cúbicos con esa agua es para si no hubiera para abastecer al pueblo por lo tanto funciona ellos captan el agua digámoslo así de decantadores y después la ingresan al acumulador y desde ahí las van a sacar y las van a llevar para el proceso de cloración para posteriormente ser digamos distribuida entonces es una obra magnífica porque yo recuerdo que hace unos años atrás Ningua no tenía agua potable y la traían desde Kirihue y tenían que colocarla digamos en los estanques que tienen para poder abastecer después construyeron esos pozos profundos y la quinta verdad que también es insuficiente que hoy en día ellos están dando una solución definitiva nos decía este señor donde por lo menos está garantizado esa obra como está para 15 años así que fue algo muy muy maravilloso la verdad y contarles colegas que nosotros vamos a tener una invitación para el mes de diciembre porque se va a inaugurar oficialmente esa obra y vamos a estar si Dios quede todo invitado por último yo quisiera hacer una pequeña reflexión o comentario referente a lo que anteriormente comentaba mi colega referente al tema de las elecciones bueno yo también soy candidato y yo sé que aquí todos hemos hecho un trabajo todos estamos haciendo lo mejor que podamos para ser reelectos eso es así yo he estado en algunas reuniones con don Luis Molina y puedo decir como Pedro Gutiérrez personalmente nosotros tenemos prohibido hablar de los otros tenemos que generalizar pero en ningún momento se apunta a nadie porque en eso sí que somos cuidadosos nosotros queremos decirle que siempre hay que respetar al demás y a los demás y que la persona vote informado y yo creo que con eso yo me quedo porque yo sé que no hay ninguna malintención y siempre hablamos de que este consejo ha sido un buen consejo y estamos en elecciones y que la gente elija y estamos ok no sé ahora continuamos me perdí continuamos con don Pedro Antonio Barra sus siete minutos con sus temas libres muchas gracias estimado presidente bueno la cabalgata la amistad han sido actividades bonitas también en la primera forma general y espero que se sigan haciendo durante los próximos años que vienen esto es el polideportivo que hemos aprobado hoy lo que es en Guano cierto donde no teníamos un lugar donde ir a bañarlo una piscina lo dimos cuenta para la fiesta perdón para el alcalde creo que es bueno lo merecemos tener algo para probar esta iniciativa entrando desde Ningüe desde la posta hacia adentro le vamos a hacer mejor al tema se va a pavimentar todo entonces como vamos a estar feliz de estar en esta administración estimado presidente y también referirme a la pavimentación del camino de Huarte si bien no fui a la por otro extremo de trabajo pero si he estado preocupado de ello y feliz porque se va a pavimentar estos tres kilómetros punto cuatro cierto que ha llegado hasta la centenela y un poco más allá así que feliz estimado presidente a través de usted hágale saber a nuestro alcalde de que hemos avanzado y queremos seguir avanzando hemos hecho grandes cosas por toda la comuna no tan solo lo hemos sentado rurales Huarte, Coyaco La Isla, Rincón Talguán en fin queremos seguir avanzando esta administración como le digo así que gracias muchas gracias muchas gracias don Pedro Paz tiene la palabra don Carlos Imery Paz ¿no? ¿tú estás después? sí ¿estamos bien? gracias el presidente gracias el presidente gracias el presidente bueno primero que todo primero que todo quiero saludar a todos los que están en la sala también saludar a los a los que están en las casas bueno quiero decirle a la colega que que se exigen respeto es importante y solo quiero recordarle que como mujer como madre como una dama me merece mucho respeto pero quiero decirle que no se nos olvide que en su administración usted también votaba a favor de su presidenta y solo quiero recordarle la ciclovía que votaron a favor como también esos juegos de agua que hicieron en la plaza que nunca se utilizaron para la gente dicho eso señor presidente quiero felicitar a la oficina de deporte y a la asociación por la charla educativa para jugadores y a los participantes del campeonato sobre las reglas del fútbol seguridad y quiero agradecer que gracias a eso se pudo ayudar a llevar un mejor campeonato y hacer un deporte de mejor forma también agradecer a través de ustedes que 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 ha instalado un gran sueño en el lado por todo agradecer al alcalde Luis Molina por su trabajo orgulloso de pertenecer a su administración esta administración a esta una de las mejores administraciones que he conocido en mis 41 años de vida que yo en la comuna nací feliz por la construcción de la pavimentación de la vía de los artesanos promesa de campaña de Luis Molina y como todo lo que ha prometido lo ha cumplido quiero a través de su intermedio señor presidente agradecer al alcalde de Molina por las riendas de la comuna en medio quiero agradecer y felicitar al departamento de educación por la realización del concurso regional de Cueca muy lindo trabajo y agradecer al alcalde en la inauguración de este evento también a la señora Isabel Moraga la directora a los maestros que trabajaron muy duro igual así que por favor señor presidente a través de usted se le ha llegado las felicitaciones y ojalá que no se siga perdiendo eso para poder seguir levantando las costumbres y nuestras tradiciones y para terminar señor presidente quiero solicitar si la posibilidad de porque es necesario así que por favor a través de usted señor presidente muchas gracias y más me pido muchas gracias señor presidente muchas gracias don Carlos Imery la señora Grif Guiñez gracias señor presidente partir saludando a todos los presentes y la verdad que lamentablemente tenemos que referirnos a la situación y le comento Pedrito que no nos contó lamentable sé que estamos en tiempo de campaña pero la verdad es que yo siempre he tenido las polleras bien puestas para decir las cosas acá de frente a la gente creo que el trabajo en lo personal la gente lo ha visto porque yo no tengo nada que ocultar ahí está mi trabajo o que suba los videos pero quiero aclarar a los vecinos que sean vecinos y obviamente lo vamos a seguir haciendo si ustedes nos permiten seguir acá no tenemos por qué estar siempre de acuerdo yo siempre se lo he dicho a Luis en la diversidad está la riqueza y tenemos claramente trabajar así que aclarar eso que fue amenazado por instalar una paloma mía con ayuda municipal que se le iba a negar entonces así han pasado varias situaciones y que da respeto cuando yo fui amenazada por él dentro de esta sala de consejo entonces no sé de cuál es el respeto que él me habla o que le habla a la señora Petrona está hermoso decorado el gimnasio pero la organización fue una ley o regionales de cueca sino que por qué no en realidad lo que sucedió que los niños como decía la concejala no fueron bien atendidos no recibieron lo que se preocupaba al lado de nosotros y muy desagradables como autoridad porque la verdad es que nos ha dado a las críticas de la gente que estaba y que lo hizo la gente no se acercó a él a comentarle pero créame que se acercaron no una varias personas a manifestar el malestar con la mala organización de hecho no habían sillas para los invitados entonces eso hay que darlo preparado para hacerlo y tener las competencias y la experiencia necesaria lamentablemente destacar y felicitar pero me desconozco los detalles de la organización pero tuvimos la representación de nuestra pareja que fue espectacular niños muy preparados jóvenes muy preparados y que nos deleitaron con su en toda la región quiero volver a referirme porque lamentablemente me sigue llamando gente que quieren utilizarlo y que está cerrado yo lo dije el otro día yo entiendo que esto tiene que tener un orden pero el estadio esté abierto por último que la administración diga qué días y qué horas pero hay una cancha de trotar en familia el estadio debería poder hacerlo entonces solicito que estén a disposición de la comunidad de nuevo pase por el Pantra que un fin de semana y estaba cerrado con candado entonces por favor tratemos de ver ese tema de la primavera en Talwán estuvimos allá y un despliegue total de los veces estaban ahí sus apoditos y obviamente todo el equipo profesional y asistentes trabajando un fin de semana ahí en su comunidad así que destacar esa bella actividad y también destacar la invitación que nos hicieron desde Quirao para presencia muy alto nivel agradecer que nos consideren y poder haber participado de esta tremenda presentación que nos hizo el coro muchas gracias muchas gracias a usted estimada colega Grip Guiñez Luis Morales la verdad que me ha tocado durante esto que vemos todos pero yo una política constructiva yo la tomo y muchas de las que he recibido de acuerdo es que esta cosa pequeña organizaron la directora del DAEM yo acepto a visita que son calles angostas que no nos permiten los eventos tenemos un gimnasio que es por eso que permite un gimnasio que es calde pero no tenemos más espacio que teníamos y se hicieron maravillas y por lo tanto a las pocas personas que trabajan en el departamento y que hayan tomado el desafío pero también agradecerle a las personas de asistente a las personas que tomaron el desafío de Gloria Navale porque cada una de ellas se entregaron todo lo mejor y todos los que trabajaron para esta y por supuesto cada una de las comunas pero yo me quedo con lo mejor y me quedo que se hizo el campeonato no solamente favorece la economía local y vuelvo a repetir cuando traemos este tipo de eventos es Ningüe el que gana la gente de Ningüe es la que gana nosotros salimos a la región y a Chile entero por lo tanto no voy a nunca a negarme y todo lo contrario voy a pedir pero si no lo hacemos nunca vamos a tener nada sea posible porque Ningüe pueda seguir haciendo estas grandes cosas quiero agradecerle al padre al padre Tomasa Martín que nos ha apoyado que ha estado y que cree lo que ahora es el comité de colchanderas que hacen posible el producto de trigo tener su material para el trabajo que tienen que realizar al vecino Las Vegas de San Juan nos invitaron y ahí estuvimos lo que ocurrió sin duda ya en el proyecto y sé ellos saben el cariño y el respeto de la escuela como también a las vecinas y vecinos que son tremendamente organizados le voy a dar las gracias a la señora Gloria que es la directora y a su presidente de la Junta de Vecinos a la Asociación de Clubes de Guasos que nuevamente estuvieron al frente de poder organizar la cabalgata de la amistad sin duda tenemos que ver varias oportunidades nosotros pero no podemos hacernos de los que no son socios entonces socios o amigos entonces nos crearon un problema porque la O nunca se acobre de nuestra gente y por lo tanto hoy día hablar en el sentido de ah que bueno vamos a ver lo que viene el fin de semana la fiesta patrimonial ustedes saben el porqué que es nuestra gente del departamento de una tremenda responsabilidad estamos trabajando no podemos arreglar ni camino ni preocuparnos la hora estamos haciendo mucho yo no puedo ser arrogante pero hay gente que tenemos enferma producto del trabajo que ahí laboran es un trabajo que solamente le pido a los vecinos y vecinos que tengan paz históricamente no me vengan a reclamar que en tres años y medio a nuestra misma gente nuestra gente y con su gente pero no puedo hacer más no puedo hacer más gracias a la empresa Esbio por el trabajo por esa tremenda inversión de agua potable muchas bendiciones que todos tengan cada uno de ustedes muchas gracias don Luis yo quisiera antes de terminar el consejo tienen que para el día lunes 14 a las 18 horas en el salón comunitario ¿no es cierto? referente al programa para pequeñas localidades ¿no es cierto? que es de Ministerio de Vivienda y Urbanismo Gracias. Gracias. Gracias.